Sé que lo primero que vas a ver es esto, entonces Quiero que automáticamente te suscribas como efecto de apoyo Y estoy dando una pista sobre lo que puede pasar Tengo una camiseta también que os puede dar esa pista todavía Así que con un like yo al menos me quitáis esta paranoia que tengo en lo alto Bueno chicos, han salido estas mejoras, más 83 Que tienen pinta buena, lo que pasa es que valen un dineral Si veo bastante apoyo en este vídeo, cosa de 500 likes así Lo mismo me hago un vídeo preparado guapo para esto Y bueno, en este full champion, bueno, tengo aquí este equipo preparado por si juego a la liga Lo que pasa es que tengo que trabajar mañana, entonces no podría jugar si paso para mañana Es que es la ruina tío, es una palabra que tengo en el trabajo Bueno, por eso es cual era el equipo que era Mbappé Mbappé en el medio, aquí Abwar y aquí Ferdinand, vale, son los tres cambios estos de aquí Pues vosotros ya en la mente pues lo ponéis y ya está ¿Y cómo íbamos en full champion? Recordad que en el vídeo de ayer nos enfrentamos contra el dulce del mundo ¿Cuál perdimos? 9-2, nos conseguimos poner 14-2, 14-3, 15-5, 18-6 En el 18-6, fácilmente, de verdad lo digo, no es por llorar En el minuto 70 hubo tres partidos que iba ganando de dos goles y me remontaron Fácilmente podría ir 21-3 y tener el nivel de aseguradísimo Vale, casi asegurado, tendríamos que hacer un 2 de 5 O 2 de 6, no, no sé ahora mismo Pues queréis ver qué pasó, 18-6 Necesitamos un 5 de 6 Bueno, pues vamos con el resumen del 18-6, vale El primer rival con el Paris Saint-Germain prácticamente entero menos los laterales Que eran Lala y Amabil Eh, es el full champion Más duro Pero, no sé tío, es que No sé por el tema de recompensa que yo estaba pensando sobre todo en eso O, eh, es que no sé, me vestí siempre la palabra Bueno, conseguimos empotar el partido, 1-1 Mbappé, ya digo, la zurda de Mbappé Para ser un derecho es una bestia O sea, la derecha más la zurda es un combo espectacular Y aquí otra más Bueno, este es un gol Esto es un gol Que si no habéis dejado vuestro like ya Deberéis dejarlo Bueno, Mbappé se mete aquí el sprint rápido Se va solo Bueno, ya es la típica de la pisada Y se pasa de frenada Marquinhos Y consigo meter el 3-1 Y es el chaval que iba a tirar del cable Vale, iba a tirar el cable Conseguimos ganar la primera final Y tiene un tercero ahora mismo 4 de 5 Fijaros, este equipo era Cflint No sé si lo llegáis a conocer Es un streamer de Twitch Que no estaba en ese momento Y él iba 17-6 Vale, iba dos victorias menos creo que yo Conseguimos marcar el primero Cuando él me movía muy mal el portero La verdad Y yo conseguí aprovecharlo Pero bueno, nada más prácticamente sacarlo Hazard por el lado de Van der Sar Pues con la zurda Conseguían empatar el partido Palón atrás de Mbappé Hazard Bien Hazard Mundo 25 Conseguimos de nuevo Bueno, por delante Y al principio de esta segunda parte Un penalti que yo realmente no veo O sea, prácticamente Para menos comentaros si pensáis que es penalti En la jugada esta Pero yo no veo No veo jugada como para penalti, ¿no? Aquí está Hazard Que va a pegar con la pierna derecha Van der Sar Que me quedaba en el medio Bueno, la clavaba en la misma cuadra Y prácticamente no va a sacar Ronaldo Nazario Pues en ese 3-2 A falta de 15 minutos Messi metía este golazo 3-3 Pero, ¿qué creéis? ¿Qué va a pasar? Minuto 89 Otra vez Minuto 90 De ellos no quiero tocar la pelota O sea, lo toco más la cabeza Y me mete Ronaldo No sé cuántos partidos Habré perdido en el 90 Este fin de semana Y cada fin de semana va a más Pero bueno, chicos ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ese rival anterior Que no iba a jugar O sea, se fue Y vamos con el siguiente, ¿no? Que viño Este chaval estaba en el chat Este chaval estaba en el chat también Qué casualidad Di María gol 1-0 Gol en contra Bueno, empezamos bien con Mbappé Con la zurda Meto más goles Que con la derecha Es una realidad Que meto más goles Aquí estáis viendo Otro más Remontamos el partido A base de zurdazos de Mbappé Aquí otra vez más Mbappé Ahora con la derecha Ya os digo Lo que es el nivel de Mbappé Es un espectáculo Lo que pasa es que, claro No tiene un equipo alrededor Que se diga Bastante nivelado, ¿no? Bueno, aquí consigo meter el 4-1 Y ganar Y estamos a 3 finales de 3 ¿Vale? 3 finales de 3 Incluso podían ser 2 Porque me estaban esperando Para buscarme ¿Vale? Había un chaval Un amigo Edu y Padurinha Que iban 23-6 Y 21-7 Cada uno Bueno, aquí Mbappé Consigía meter este golazo 1-2 Consigimos 1-2-1 Consigimos remontar el partido Minuto 48 Neymar para Ben Yedder Ben Yedder para Neymar Me despega ahí Como puede Con mi apena tirada Y metía el 2-2 Minuto 70 Balón para Karim Benzema 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 La pone abajo Mbappé Se anticipa Me ha gustado mucho este gol En serio Cada vez que lo veo Me gusta más todavía Y bueno Aquí minuto 73 La liga con Mendy Una especie de rebote raro Adama Tragé Que da asco Balón para Yo pienso que viene De fuera de juego Ben Yedder Pero no No pita nada Ben Yedder Golazo Bueno, ese es el golazo Minuto 90 Por fin Vamos a tener suerte La pone la tal Que pega en el poste Y entraba Minuto 90 30 segundos Conseguimos meter Este 4-3 Y ponernos 21-7 Chicos Vamos con calma Vodka Juniors Equipo Con bastante ligas Premier Italiana Francesa Española Cuatro ligas Vamos para Messi Y este partido Es un recital Auténtico De Leo Messi Fijaros aquí Ya 0-2 Minuto 13 Y vamos a conseguir Un golazo En esta jugada Que va a empezar Caer y menzema Por banda derecha Tacón Para Leo Messi Que se frenaba en seco Vemos a Hazard abajo Y la enganchaba de volea Para ponerla Por la cuadra Chicos Este chaval Que me iba a tirar El cable también Sí, sí, sí Me iba a tirar El cable Y nos la jugamos En el último Cuando ya no podíamos Encontrarme Con ningún amigo Este chaval Que estaba a constancia De que yo iba 22-7 Vale, yo le escribí Un mensaje Si os soy sincero Este es un equipo De locos El chaval Este iba 27-2 20 Vais a ver el partido De resumen Por encima Porque no Pienso comentarlo Yo estaba Esto era A las 7 y media De la mañana Bastante ya quemado Vale, porque Estuvimos Bastante tiempo Cuando íbamos 21-7 Debía haber jugado Yo cuando iba 22-7 Me fui a la cuenta De Berto A intentar Legrar También en élite Que por cierto No lo hemos conseguido Porque nos faltó Tiempo Pues bien A las 7 y media Volví a mi cuenta Y digo A ver si nos encontramos A alguien Que es más fácil Pues encontrarnos Con gente Que estaba buscando Pues no Este chaval Que yo le mandé un mensaje Que era 22-7 Tenía constancia De que yo iba 22-7 Y el 27-2 Que 28 victorias Es lo mismo O sea No vas a hacerte opción No vas a tener más monedas Ni más sobres Y si te dejaba ganar Pues Y pide perdón Yo no entiendo Por qué me pide perdón La verdad Pero bueno Que está en su derecho Está en su derecho Si quiere ganar Pues nada Pero tío Ya que el FIFA Es como es Que es una mierda De juego Que nos roban Cada dos por tres Están chaval Que está jugándose El élite Que tiene un canal Sobre todo Y no eres capaz De dejarte Para hacer 28 victorias En fin Bueno pues Ese es el último partido Del chaval Después entró al derecho Y tal Y yo Realmente Le dije que Si me podía dejar Ganar en el descanso Creo fue Porque yo 22-7 Y el chaval Quedó 28 Chicos Alan 0-0 Toro XD 28 Quiere decir Que era mi último partido O sea Su 28 Fue mi último Su último partido Después nos quejamos De De cosas como Asport Y al final Los peores son nosotros Y muchos Algunos Que sepáis Sobre el salseo Entre comillas Que pasó La semana pasada No tiene nada Que ver Con lo que Me ha pasado A mi esta semana O sea Si voy 23 No digo esta semana Digo la pasada Tengo en juego Elite 1 Si me sale un buen Smash Miking Y no tenía nada Asegurado de Elite Porque sabéis que Este juego Puede pasar cualquier cosa A cualquier racha Pero yendo yo 22-7 Y el chaval El chaval 27-2 Que eso es otra cosa Que voy a hablar Sobre el Smash Miking 27-2 Hermano Que cojones Te costaba Dejarte ganar Tío Es que no Y yo Y me diría Este es el tramo ¿Por qué te pides Dejar Y las robadas Que nos hacen a nosotros Chicos Y la fecha de partido Que se te caen a servidores Cuando vas ganando Y te lo tienen quedado Por perdido No pensamos en eso En estos momentos La cantidad De FIFA Point Para una mierda Que te toca Pero bueno Eso por una parte El FIFA De 27-2 A 22-7 Que vi yo Cuando yo estaba Con dos chavales En un grupo Buscando a la vez 23-6-1 Yo 22-7 Y otro chaval 21-7 O 8 21-8 Y no éramos capaces De encontrarnos Y me encuentro Un chaval Que va a 27-2 Eso por otra partida Con EAC Tío Que pasa Con el Smash Miking Después uno va 29-0 Y le toca Una mierda De equipo Que va a 18-7 O 18-10 No No entiendo Este juego Estaba en la mierda Y más ahora Va a estarlo Con Que ya Recompensas Pues No son las mismas En fin De todas formas Yo elije que iba a 22-7 Como veis Me manda la foto A la 7-23 Después del partido Le da el chaval Le dará una palma De la espalda Y Y ya está Así que Así bueno Lo que es Envapé Muy bien La verdad Una pasada Pero el problema Es el problema Que no lleva un equipo Acorde a su nivel En 32 partidos 49 goles Y Muy bien La verdad Pero lo voy a tener que vender No sé en qué precio Rondará ahora No sé en qué precio Rondará ahora 5-2 5-1 Yo ficho un jugador Y baja Eso no es nada nuevo Tampoco Chicos Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Vale No sé con qué Pero bueno Quiero traer el resumen hoy Sobre todo porque Era el Cienti de FU Champions Y sobre todo Esta F92-8 Seguramente no nos abra Recompensa Mario Porque directamente Le voy a decir yo Que no quiero que me las abra Aunque no creo Que quiera un oro 1 Pero de antemano Le voy a decir Mira yo no tengo No quiero que me las abras tú Más que nada Porque no me lo merezco Que me las abra Así que nada Chicos Espero que os haya gustado el vídeo El menos Y que vosotros Llegáis a él Y venimos a ver Los rojitos Porque otra cosa No nos queda Un saludo a todos chicos Chao, chao Y venimos a ver